En el pequeño teatro les presentamos el cuento Bernardo y Canela. Ha llegado el circo. Bernardo con sus papás y su perro Canelo van a ver la función. Están muy emocionados. Como está prohibido entrar con perros, Bernardo esconde a Canelo en su maletita. Mira, Canelo, que grande es el elefante. El domador de filas da mucho susto. Pero los payasos son muy divertidos. Es lo que más le gusta a Bernardo. Qué graciosos se ven andando en bicicleta y tocando la tompeta. De regreso en casa, Bernardo también quiere ser payaso y hacer muchos trucos. Mmm, qué bonito. Mmm, qué difícil. Bernardo practica todo el día. Está tan cansado que va pronto a la cama. Pero Canelo sigue practicando. Practica y practica toda la noche. Al día siguiente, Canelo ha desaparecido. Canelo, ¿dónde estás? Bernardo lo llama. Canelo, Canelo. Pero su perro no aparece. Bernardo pregunta a todo el mundo, pero nadie ha visto a Canelo. Bernardo se siente muy triste, muy solo, sin su ser querido, el perro Canelo. Pero para pasar las penas, Bernardo vuelve al circo. Pero para pasar las penas, Bernardo vuelve al circo. Allí estaba Canelo, el gran perro equilibrista. Canelo, exclama Bernardo. Te he echado mucho de menos. Guau, 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 contesta Canelo, langueteando a Bernardo. Y entonces deciden hacer un truco juntos y no se separan nunca más. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!